La verdad que es un gusto porque estamos trabajando en el departamento, en este caso agradecido a CESESA que nos ha permitido en sus instalaciones la llegada de miembros de una empresa muy importante, no solamente de Córdoba, sino también con presencia internacional y ha venido a contarnos, inicialmente ha venido parte de la comunidad de Las Perdices que está por desarrollar un parque industrial y creemos que a partir de su demanda ofrecerle alternativas de energía no renovable como en este caso es lo que nos vienen a proponer y esto aprovechar la visita de la gente de Las Perdices a nuestro empresariado local para que escuche cuál es la propuesta de desarrollo y obviamente la cooperativa presente ya que están encaminados a buscar alternativas como esta y queremos también sumarlos y trabajar juntos porque la verdad que la intención es siempre el progreso y el crecimiento y creo que esto es parte de eso. Bueno, ingeniero, en una cooperativa pujante que siempre está a la vanguardia y en relación a la innovación también mirando lo que se viene, lo que se instrumenta y cómo acompañar estos crecimientos, no solamente demográficos, porque la ciudad así lo va requiriendo, sino de ampliar la mirada, los conocimientos y todo lo que generalmente la cooperativa promueve a través de congresos y ciertas instancias que después se vuelcan en lo concreto. Sí, fundamentalmente ahora estamos por encarar un parque solar de un mega que seguramente antes del fin de año lo estaremos concretando el llamado a licitación y cotización a diversas empresas para avanzar en lo que sería la instalación. Lo vamos a hacer nosotros en el predio de la planta de cloacas como para que nos ubiquemos rápidamente. Ahí tenemos el terreno, estamos preparando ya todas las instalaciones para hacer eso. Y también, por supuesto, trabajando siempre con el centro comercial en todas las inquietudes que ellos tienen con respecto al sistema solar o con diversos aspectos que requiere la energía eléctrica que provee la cooperativa. Bueno, los fundamentos están, por supuesto, a la vista. La trayectoria, la experiencia, la posibilidad de la capacitación y de los resultados que se van logrando a partir de lo que ya fue implementado y todo lo que conlleva que cada geografía y cada lugar tiene su aspecto particular. Exactamente. Nosotros de Tecnored muy contentos de que nos reciban muy cordialmente y bueno, presentando todas las soluciones que tenemos de conectividad, de energía renovable y de lo que podamos colaborar desde el conocimiento en las tecnologías 5G y otras soluciones también que son muy necesarias para el interior de nuestra provincia y en nuestro país, que son el motor, que movilizan en gran parte a la economía de nuestro país. Bueno, Agustín, este lugar sede y, por supuesto, el espacio físico ideal para que se puedan dar todas estas circunstancias de manera simultánea, al mismo tiempo con una muy buena convocatoria. Sí, realmente, bueno, un poco siempre el tema energético es una de las inquietudes que tienen nuestros socios, sobre todo en estos tiempos que tenemos. Así que, bueno, siempre tratando de buscarle beneficios para los socios de nuestra institución. Hoy, a través de esto, ver cuáles son los planes que está la cooperativa de Río Tercero. Hay otra gente de otras localidades también vinculadas al tema. Entonces, la idea es aprender un poco sobre estas nuevas alternativas para poder llevarle a todos los socios de nuestra institución y poder colaborar con ellos en estas inquietudes que tienen en estos tiempos.